Hay ocasiones en las que tratamos temas que nos enfrentan a nosotros mismos y que nos hacen pensar y que hacen que hagamos esa introspección que por las prisas de la vida diaria y porque todos tenemos cosas entre manos, pues muchas veces no hacemos. O yo diría incluso que preferimos no hacer. Y vamos a aprovechar la entrevista que hemos escogido hoy para, digamos, como tema central para eso, para hacernos pensar un poco. Hay un hombre que tiene 38 años, madre zamorana, él es natural del País Vasco, se llama Javier Fariña. Puede que lo hayan visto en algún medio de comunicación. O sea, el otro día un reportaje suyo en la opinión del Correo de Zamora, que va a recorrer una burrada de kilómetros por distintos medios, autostop, en fin, como improvisando prácticamente, ¿no? 11.000 kilómetros, nada más y nada menos. Va a ir desde Zamora hasta Nepal, pues eso, en medio del Himalaya. Para, pues bueno, para conocer el mundo, para darlo a conocer y, en cierto modo, también para hacer una pequeña denuncia, ¿no? Javier Fariña, muy buenos días y gracias por estar en los micrófonos de COPE. Buenos días, ¿qué tal? Siempre que vemos algo de este tipo, algo que es extraordinario, pues nos preguntamos, ¿qué se reivindica o qué se denuncia? Aquí hay una mezcla de todo, ¿verdad? Pues sí, quizás un poco lo que vengo a hacer y lo que yo quiero hacer con este viaje es mostrar a la gente la otra cara de la verdad. Hay una verdad que es la que nos venden en los medios, en la televisión y en los telediarios sobre ciertos países que voy a cruzar y lo que yo quiero es, a través de esta iniciativa y a través de mi página web, ir presentando a todos los que me sigan pues lo que yo vea y lo que yo vea va a ser la realidad mía. No es la realidad de los medios ni es la realidad, o sea, es una realidad muy personal pero que quiero que la gente la vea como algo diferente a lo que estamos habituados a ver todo. Tú de medios de comunicación, ¿sabes? He trabajado en la tele durante unos cuantos años, sí. ¿Como realizador? Sí, realizador de documentales y reportajes y cosas así. ¿Ahora mismo estás en el paro? ¿Desde cuánto tiempo? Llevo un mes en el paro, más o menos, sí. ¿Y tenías también esporádicamente un trabajo semestral en Huesca, en una estación de... Exacto, durante este invierno he estado trabajando en Huesca y... En Menasque, correcto. En Menasque, sí. Y nada, durante el invierno, pues nada, como siempre he estado con esta idea en la cabeza, esta idea de viajar y viajar mostrando qué es lo que hay en el mundo, pues durante este invierno he ido madurando la idea y poco a poco he ido sacando ideas y sacando formas de poder hacerlo y he llegado a esta conclusión. La mejor forma de hacerlo es totalmente o prácticamente todo por mi cuenta con la ayuda y la colaboración de amigos, familiares, incluso gente que no me conoce de nada está colaborando conmigo solo por el placer que les da el que haya alguien que pueda hacer esto. La alternativa a este viaje que vas a emprender, ¿cuál era? La alternativa... La alternativa vital. La alternativa vital es o irme a Madrid, o irme a Barcelona a trabajar en la televisión otra vez, a cobrar un sueldo súper bajo en comparación con lo que estaba cobrando ya hace años trabajando en la televisión. Esto sirva como introducción de la reta y la de manifestaciones que va a haber mañana, entre ellas una en Zamora por toda España, en los que los periodistas reivindican un poco ciertos derechos y denuncian cómo está la profesión en varios aspectos. La verdad es que queda absolutamente pertinente. Claro, hombre, yo lo que veo es que yo cuando trabajaba en la televisión no había más que cortapisas continuamente de este tema no lo puedes tratar, este otro tema no lo puedes tratar, y a medida que iba avanzando yo en mi profesión como realizador yo veía que cada vez me dejaban contar menos cosas y con menos medios. Por lo tanto, mi sueldo también iba bajando continuamente, continuamente, continuamente y lo que yo ahora no puedo hacer es irme a trabajar a Madrid a pagar 600 o 800 euros por un piso cobrando 900 o 1000 euros y todo lo que gane sea para pagar, ¿entiendes? Entonces, no quiero trabajar para nadie, sino que lo que quiero hacer es para mí, para mí y para los demás. ¿Qué te han dicho en casa? No sé si tienes mujer, hijos... Sí, bueno, mi madre, mi madre al principio, pues un poco acojonadilla, digamos, ¿vale? Pero a medida que va viendo que esto funciona y que la gente, la respuesta de la gente está siendo continuamente positiva, no hay ninguna respuesta negativa a esto, mi madre se va tranquilizando, se va relajando y cada día me va apoyando más y más y más, como siempre, de todas las cosas. Antes de que se nos olvide, dime cómo podemos seguir lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Vale, pues lo que voy a hacer es, cada día... Dime la página o la dirección donde podemos verte. Vale, la página web es javifari. Javi Fariña, javifari. .yimdo.com O sea, j-i-m-d-o.com O sea, javifarina. No, javifari.yimdo.com javifari.yimdo.com De todas formas, por Facebook y por Twitter también iré actualizando cada día todo lo que vaya haciendo. Bueno, yo te tecleé, te busqué en Google y salías. O sea que... Ah, muy bien, perfecto. Se te ve con facilidad. Explícame un poco cómo es el recorrido que vas a hacer. Bueno, pues el recorrido que voy a hacer... Bueno, la historia es que yo lo que pretendo es cada día, cada jornada de viaje que yo haga, voy a hacer un vídeo de un minutito, dos minutos, más o menos, y en ese vídeo voy a contar lo que me ha ido pasando durante ese día. ¿Vale? ¿Quién me ha cogido un coche? ¿Dónde he dormido? ¿Dónde he comido? Y todas estas cosas que me pasen cada día. El recorrido parte de Zamora y llega hasta Katmandú. Los países que voy a recorrer son España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Turquía, Irán, Pakistán, la India y Nepal. Esos son los países que en principio voy a atravesar. Luego, una vez puesto en camino, no lo sé. No sé lo que voy a atravesar, ni por dónde voy a ir. Sé que mi idea es seguir este camino, pero luego, claro. Que lo mismo pasas por Bielorrusia. Exactamente. O sea, como no sé exactamente cómo va a ir, sé la partida, pero no sé hasta dónde va a llegar. No sabes, evidentemente, cuánto tiempo te va a llevar. Calculo... A ver, mi cálculo está en 100 kilómetros al día. ¿Vale? 100 kilómetros al día en autostop. Todo en autostop. No voy a caminar, ni voy a comer transportes públicos. Serían tres meses, más o menos. Claro, entonces, mi cálculo es muy bajo. Es muy pesimista, digamos. O sea, 100 kilómetros al día los hago tranquilamente. O sea, si te pilla un camionero majete que lo coges en Ljubljana y le dices, oye, me llevas, y te lleva mil kilómetros, ahí aprovechas. Aprovecho. Aprovecho porque la cosa es, no quiero quedar con nadie para que me lleve a ningún sitio, sino que quien me coja en autostop, que me lleve hasta donde él quiera o hasta donde él pueda. Y respecto a la financiación, porque claro, por mucho que improvises, por mucho autostop que hagas, por muchas casas que te acojan, algo de pasta hay que tener. ¿Esto cómo va? Claro, claro. Bueno, pues en principio hay dos formas de financiación. Una forma de financiación es autofinanciación totalmente, dinero mío que me voy a gastar en visado, seguro de viaje y cosas que me hacen falta para el viaje, porque es un viaje, digamos, un poco tecnológico a la hora de tener que hacer los vídeos y todo esto, pues tengo que llevar cosas tecnológicas. Te llevas mochila, ordenador, baterías, cargadores solares. Todo este tipo de cosas que son las que me hacen falta para el previo del viaje, ¿vale? Para el previo del viaje calculo unos gastos de unos entre 1.500, 2.000 euros aproximadamente. ¿Teléfono satelital llevas? No. Pero vendría bien, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco quiero estar tan conectado, ¿vale? No quiero, o sea, sí que quiero contar a la gente qué es lo que voy a hacer y que la gente me siga, pero no quiero que mi teléfono esté sonando cada poco. Lo que sí voy a hacer es durante el viaje, cada semana o cada 15 días, cada vez que pueda realmente, voy a conectarme a través de Escape con todos los que quieran hablar conmigo en directo, allí donde esté, pues se pueden conectar conmigo. Yo haré, pues publicaré en el Facebook y en mi página web, diré dentro de tres días o dentro de cuatro días a tal hora voy a estar conectado durante tres horas o durante dos horas. Podéis hablar conmigo y os cuento todo lo que me está pasando más en directo y más en vivo. Me ha llamado la atención dentro del arranque inicial monetario, ¿de cuánta pasta hablamos? ¿Cuánto quieres reunir o cuánto necesitas? Aproximadamente unos 2.700, 2.800 euros y lo tengo hecho. Y has puesto una especie de garage shell en casa, ¿no? Sí, claro. Un mercadillo... Igual que hay cosas que a mí me hacen falta para hacer el viaje, hay cosas que tengo y que no me hacen falta para hacer el viaje. Por lo tanto, lo que he intentado en un principio es, a través de la página web, hacer un intercambio, hacer un trueque de las cosas que yo tengo a cambio de las cosas que yo necesito. Como esto en Internet no ha funcionado tan bien, lo que he hecho este fin de semana es un mercadillo con todas las cosas que no necesito para conseguir el dinero para gastar en las cosas que sí necesito. Este es el tema. Javi, te seguiremos. Muchas gracias. Seremos parte de tus seguidores y esperamos que todo salga fenomenal, poder hablar contigo antes de que te vayas y, por supuesto, durante el viaje y ni qué decir, tiene a la vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias.